Y a final de diciembre los prisioneros se despiden absolutamente del público chileno y también... ¿Por qué a Perú, Jorge? Bueno, porque nos contrataron, por eso. Nosotros lo habríamos hecho en todo el mundo, pero donde nos llegó plata ahí fue... Toda la razón. Bueno, nosotros la verdad que no queremos profundizar mucho en esta despedida porque a nadie le gustan las despedidas, sino que decirles hasta muy pronto a los prisioneros que vuelvan, si quieren, a hacer tan buena música como la que han hecho. Perfecto. Partimos de este bloque de despedida de los prisioneros con una canción del último cassette, del cassette Corazones. Y vamos a dejar ahora este grupo con una de las canciones, yo diría, más características que tienen, que se llama El Baile de los que Sobran, ¿no? Eso es, es nuestra canción más popular y aquí va la última canción de los prisioneros por televisión. Y todo el mundo entonces va a cantar esta canción porque vamos a darle la despedida cariñosa que merece este grupo chileno que tanto nos dio. Gracias Jorge, gracias Cecilia, Miguel, Robis. Gracias. 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 Gracias.